En el video anterior me redescansaron por el mate Me decían todos que parecía una sopa Ya sé, ya sé No sé si da mate, soy bastante malo Pero bueno, loco, me defiendo Por eso hoy me hice unos tereré en vez de unos mates Para que no me barden en los comentarios Gente que me hace enojar parte 5 Sí, sí, parte 5 En esta edición que tanto nos gusta Tenemos de todo, gente Paréntesis Ya tengo terminado el próximo tema que voy a sacar por mi canal de música Andá, suscríbete, que mientras vos mirás este video Yo estoy laburando en el nuevo videoclip Me va a llevar tiempo porque estoy flasheando una idea buenísima que quiero hacer Por ende me va a llevar tiempo Capaz que mientras tanto en el canal de música Voy a tirar una live session cantando alguna de las canciones que ya saqué Así que váyase suscribiendo que dentro de nada voy a sacar un montón de contenido por ahí Contenido súper increíble Le tienen que dar una oportunidad a Kay Kenny Kay Kenny la va a romper, van a ver, van a ver No es secreto para nadie que estamos viviendo un suceso histórico atrás del otro Que pandemia, que guerra mundial Ya estoy podrido de vivir en esta época Pero la que tiene preocupaciones de verdad es esta chica ¿Cómo que la tercera guerra mundial? Déjenme ser promo tranquila Dale Pili, ahí le pego un llamadito a Putin Así deja de bombardear países a lo pavote Para que puedas ir a Bariloche a tragantarte con penes tranquilos Yo fui promo y fui así, eh, también Yo fui así Daba cringe sin saber que daba cringe Hasta que vi a las promos de hoy en día Que todas dan cringe Y me di cuenta que daba cringe Si me vas a hacer una escena Que sea porno Peligro Puta en mal estado No sé qué poner Entonces poneme la voz No, pero chica, relajen un toque ¿Qué estamos haciendo, chica? Yo me acuerdo que en mi cartel puse Este año acabamos todos juntos Y me cagó a pedo la directora, todo Alevoso Igual aguante la joda, muchaco No se haganlo No se desconozcan Aguante la joda Aguante, aguante la joda Familia, el conflicto entre Rusia y Ucrania No afectará el precio de mi libro Es hoy Reservas aquí Y recuerden, muchacos A pesar de que el mundo está a un botón A un botón de ser aniquilado Pueden comprar mi libro No afecta el precio Tranquilo Cualquier momento es bueno para robar, eh Es así Y hay que aprovechar hasta casi el final de los tiempos ¿Qué me importa, Ucrania? ¿Qué me importa, Rusia? No me interesa Quiero plata, quiero... Conflicto Rusia versus Ucrania Te contamos a quién deberías apoyar En el enfrentamiento Según tu signo del zodíaco Bueno, esta página la voy a seguir Y la voy a guardar en favoritos Para cuando haya otro conflicto Por las dudas O sea, a mí no me gusta tomar decisiones Por mi propia cuenta Siempre tengo que estar viendo lo que dice el horóscopo Todo bien, si te gustan los signos y todo eso Pero ya si decidís A qué país apoyás Dependiendo de tu signo del zodíaco Es porque algo en casa Algo está pasando Te cuento que el psicólogo no es mala opción O sea, es muy importante cuidar la salud mental Creo que demasiado En el capítulo anterior de Gente que me hace enojar Vimos a esta persona Si te roban, no denuncie Ya fue Asumí la pérdida y quedate contento Por haber ayudado a alguien que seguro lo necesitaba Pero no intentes cagarle la vida a un pobre pibe Por eso, literal Si van presos, salen peor Piénsenlo antes Pero el karma El hermoso karma existe Existe que está por ahí dando vueltas en el universo Y miren esto Chiques Me acaban de robar el iPhone en caballito Si alguien sabe algo O se lo ofrecen Avísenme por favor Es iPhone XS dorado Con funda de Cristina y Evo Ya hice la denuncia Por favor, quedé incomunicada La tortilla La tortilla se dio hue... ¿Cómo me joden con el Vos denunciaste pero pediste que no denuncien? A ver Cada caso es distinto Yo denuncié porque perdí mi iPhone Y es algo que vale la pena posta Pero si le roban 500 pesos O un celu de mierda No denuncien Hay que tener sentido común en este aspecto Claro, a ver Si vos sos pobre Y no tenés un Un IOS Un iPhone Y tenés un Android Jodete por pobre O sea ¿Cómo vas a ser pobre? ¿Cómo vas a grabar una historia en Instagram Y se te va a trabar? Que viene el karma Lo disfruto O sea Tuiteó esta pelotudez Y a las dos semanas le robaron el teléfono Es hermoso Ay Dios Cómo me alegra la justicia divina Mi 14 de febrero Cada vez más enamorada Te amo para siempre Siri Muy bien Que viva el amor heterosexual Aplaudo de pie Lo gracioso de esta foto Es la canción que puso en la historia Cacho Castaña Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza Y después me escapo Ay, ay, ay Siempre hay que amar Y respetar a tu pareja Siempre Pero nunca está de más Dejar en claro Que si te agarro con otro te mato Sí, sí Qué buen artista Cacho Castaña Qué buen artista Educando a las generaciones futuras Muy bueno Muy bueno Un aplauso Encima se llama Cacho Como yo O yo como él Porque él es más viejo que yo Este tema de la guerra de Ucrania-Rusia Me viene un poco cagado hasta las patas Porque si Putin aprieta un botón Ya se vio lo que puede llegar a pasar Y si no lo vieron Búsquenlo Pero Hace verga todo Entonces hay gente Cubriendo el tema de la guerra en Ucrania Y me crucé con esto Que me parece alevoso Esto me parece alevoso Miren esto No hago más introducción Hay alguna brigada médica Que los revisa Que los trata Y quiero preguntarte Yo sé que es un lío en medio de todo esto Parece una tontería de mi parte Pero ¿Hay alguna prueba COVID? ¿Hay algún testeo? ¿Hay algo? Porque si no podemos solucionar Podemos agregar una catástrofe sanitaria Ya pasó de moda el COVID, viejo ¿Qué estás? Ya está, ya pasó Ya no es más la moda 2022, 2022 La cara de la chica que está en medio de una guerra Donde vuelan misiles Caen bombas Muere gente por disparo Hay militares Y este pelotudo Le pregunta si hay testeos COVID Y últimamente Más probable que te mate una vaca En el medio del campo Es que te mate el covicho Y no lo digo yo Lo dicen los gráficos La ciencia ¿Cómo se nota que en la televisión Comen de asustar a la gente? Se re nota Catástrofe sanitaria Que pelotudo Igual si lo pensás un poquito bien Las guerras Son buenas para el planeta Porque hay muchos menos humanos Que lo destruyan Y menos humanos Que pregunten Estas mogoliqueces No me quería enojar tanto En esta edición Pero me pude En la televisión Viven Nintendo Por ejemplo Este señor Que tuvo múltiples Profesiones Dependiendo lo que el canal Quería contar Acá César Carvallo Es médico de urgencias Explicando cómo avanza la vacunación Acá César Carvallo Es experto en geopolítica Y conflictos bélicos Y explica lo que pasa en Ucrania Y acá César Carvallo Es vulganólogo No sabía que existía ese término Vulganólogo Y explica lo que pasa Con volcanes en erupción O César se pasó Toda la vida estudiando carrera Que no tiene nada que ver entre sí O es un actor pagado Para dar información Que no tiene ni idea De lo que está diciendo Pero que los productores Le dijeron Bueno, tenés que decir esto, flaco Yo me tiro más por la segunda No creo que esta persona Se ha estudiado Tanto en su vida No se lava el pelo Hace seis años Por ser vegana Yo creo que es alta sucia Pero como no soy vegano Mejor no voy a opinar Algo que no sabía Que existían hasta hoy Son los audios subliminales Audios que son Inaudibles para la mente consciente Pero audible para la mente inconsciente En YouTube está lleno De estos audios Llenísimo Pero los que me encontré Dios mío ¿Qué carajo es esto? Subliminal Tener padre Tóxico No sé que son las sugerencias Pero quiero tratar de hacer una Y es que haya un audio subliminal Para tener traumas ¿Eso cuenta? Yo creo que los traumas Ya los tenés O sea Si estás buscando en internet Audio subliminal Para tener traumas Si buscas estas pelotudes Ya lo tenés al trauma Ya sos una persona traumada Lo agregué a mi playlist PD ¿Podrías hacer un audio Para conseguir drogas? Que mis padres me dejen drogar Etcétera Me sería muy útil No Pero ¿Cómo que te querés drogar? Florencia Las drogas son malas muchachos Tereré hermano Mate de Messi Hermoso Nada de drogas Nada Acá drogas nada Siempre juguito y tereré Ay me imagino a esta gente En la casa poniendo Audio subliminales Todo el día Como por ejemplo No sé Para ser musculoso De la nada pongo Una semanita Audio subliminales Para ser musculoso Y termino siendo George de la selva Me gustaría que haya Un audio subliminal Para que se suscriban al cachondo Ya que estás Estamos acá Suspegate una suscribita Ahí Le das click al suscribite Antes el plan era Papá más hijo en la cancha Ahora también puede ser Mamá más hija O inclusive mujer sola Con amigas y amigos Aguante la cancha El fútbol Y nosotras Absolutamente Amor por las mujeres Que están disputando Estos espacios Esta mujer que me disculpe Pero nunca en su vida Fue una cancha Está lleno de mujeres Por todos lados ¿Qué carajo dice? Siempre tratando De levantar una bandera De revolución Tratando de revolucionar Cosas que no es necesario Revolucionarlas Porque ya existen Ya van mujeres a la cancha Flaca Si no Si no mira esto Le hizo así a la luchada No puede hacer eso Está loco Lo tenemos que matar No, abuela Tranquila, tranquila Dejalo Está jugando a la pelota el chico Peñarol es el campeón del mundo Escúcheme Yo te voy a salir Campeón del mundo Escúcheme Y espero que lo sea por muchos años Chao, pibe Escúcheme, flaca No ve que hay mujeres en la cancha Escúcheme Escúcheme Aguante Peñarol, viejo Bien dicho, piba Bien dicho Ahí se hizo moza Ese hijo de puta Que era de vele Ahí se hay que matarlo En pedazos Chorro ladrón Yo soy somoza el jugador que está dentro de la cancha Y esta señora me dice eso Ahí se hay que matarlo En pedazos Yo no juego más a la pelota Me dedico a otra cosa Ser albañil o mentirro dos metros bajo tierra ¿A dónde vas hijo de puta? ¡Puta! ¡Qué parrón! ¡La puta que te parió! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta negro hijo de puta! ¿Yo? ¿Cómo le va a sacar una ropa? ¡Ay! ¡Los hijos de puta! ¡No! ¡No vas a hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No va! Ya está Ya está Se terminó Claro Es verdad lo que dice acá Agostina No sé qué verga Antes el plan era papá más hijo en la cancha Sí, claro Está lleno de hombres la cancha Está lleno de hombres según ella ¡Ay, ay, ay! Claro, claro Agostina Sí Queriendo levantar una bandera que no hay que levantar Porque ya existe Esto ya existe desde antes que vos nacas Motiva la cambiar Nunca la reemplaces Si querías una novia fitness Te hubiera buscado una novia fitness En vez de obligar a tu pareja a bajar de peso No, sí, claro Justo Sí, sí, sí Tiene sentido Claro Sí, sí Como... Ay, Dios ¿Qué dice esta piba? No seamos careta, viejo Todo el mundo quiere ser lo más hegemónico posible No seamos careta Saquémonos la máscara y... Está re mal Barrear a alguien por su físico Por cómo se ve Está muy mal Pero uno mismo Siempre se va a querer ver lo mejor posible Siempre Estamos en una sociedad Donde queremos implantar el amor propio a full Que no me parece nada mal Yo creo que primero hay que empezar por quererse uno mismo Es lo más importante Pero amor propio también es Esforzarse por querer mejorar Para estar mejor conmigo mismo Y ser mi mejor versión posible A ver, no todo el mundo se siente mal Por estar un poco fuera de forma No todo... Hay gente que no le interesa Pero a la gente que sí Sufre un calvario horrible Todos los días Por cómo se ve Porque se ve al espejo y no se gusta Se odia Y si tu pareja te ayuda a estar en forma Porque es lo que te hace bien ¡Fenomenal! Hay que luchar para quererse uno mismo No es fácil No es para nada fácil Y comentarios como estos de que Si querías una novia fitness Te hubiera buscado una novia fitness No ayudan en nada ¿Qué tan poco amor propio tenés que tener Para andar comentando de la vida de los demás Como si supieras por el calvario que pasa cada uno? Para señalar con el dedo Ay, ¿por qué le hiciste adelgazar? Hubiera buscado otra una flaca Ya me enojé de nuevo Necesito una poronga Te extraño, abuelo No me quería imaginar No me quería imaginar A una nieta pidiendo el pene de su difunto abuelo No me lo quería imaginar Y lo tuve que leer Qué bien que le vendría un like Al video en este momento Le vendría hermoso Ahí tique un like Si te gustó el videíto La parte 5 Para que haya una 6 O un prólogo En este video quiero que todos comenten Si te agarro con otro te mato Porque el amor es posesión y celos, viejo Eso es el amor Muchas gracias por haber visto el video Esto me aflojó el culo Ahora me voy a echar un cabo Después de grabar esto No te da ni idea Cómo voy a cagar Ah, y no te olvides Suscríbete a Kei Kenny Suscríbete Porque si no Voy a tu casa Mato a tu mamá Mato a tu papá Mato a tu perro Y mato a tu abuela Y si tu abuela está muerta La desentierro Le meto 3 tiros a la rodilla Y la vuelvo a enterrar Quedaste avisado Quedaste avisado Bueno Nos vemos cuando me vean Tóxicos Bye Mato a tu mamá Mato a tu mamá Tóxicos Bye Mato a tu mamá Boy, ay, ay